Hola, las buenas tardes para todos. Esta es la señal informativa de Telecristal, dándole la bienvenida a una nueva emisión de su revista en primer plano en este lunes 16 de abril del año 2018. Gracias por acompañarnos. Aquí está nuestra portada. Celebrado pleno del Comité Provincial del Partido, conozca en esta emisión los principales temas valorados en la importante reunión. En la zona de Pedernales acaba de ser inaugurado un nuevo molino de piedra. Informaremos sobre sus repercusiones para los planes constructivos de la provincia. Conmemorado el aniversario 18 de la Fundación de la Región Militar de Holguín con una vistosa ceremonia. Y en nuestro segmento de las culturales, ofreceremos una síntesis de los principales resultados del Festival de Telecristal Quien Bien TV, especial en primer plano. El décimo pleno del Comité Provincial del Partido valoró los desafíos del sector azucarero en medio de una zafra muy tensa. La sesión propició el intercambio sobre los avances y faltas de los colectivos. Holguín no renuncia a las más de 130 mil toneladas de azúcar previstas para la presente zafra. El país confía en ello, por eso urge agilizar soluciones en una contienda reprogramada por la lluvia. El décimo pleno del Comité Provincial del Partido apuntó la necesidad de aprovechar la tierra, incrementar rendimientos, estabilizar los indicadores de la industria a pesar de las frecuentes averías y elevar el control. Ser más eficiente con la exigencia, con el control, con la fiscalización y con el impulso para que las cosas se cumplen. Y eso entonces genera disciplina, orden, pero en eso tenemos que cambiar mucho nosotros. Nos falta mucho de orden, de disciplina, de exigencia y de control. El debate señaló que es inaplazable ocupar las áreas previstas, elevar la calidad de la siembra y del riego. Los trabajadores del sector están llamados a cumplir el plan de producción de azúcar aun cuando luce tenso. Que para eso hay que tener fuerza de voluntad, sentimiento de cumplir el deber, amor al azúcar y amor a la revolución, sobre todo las cosas. para uno todos los días levantarse y darse fuerza para seguir haciendo zafras. Un mejor desempeño de los directivos es imprescindible. Y lo otro tiene que ver con la calidad de las reparaciones en la industria. Prácticamente han reparado la industria ahora en la zafra. Cosas que se repararon y se certificaron como que estaban bien y ahora en la zafra en tres días de inicio, a los tres días de iniciar la zafra, pues entonces vinieron las roturas y prácticamente ha habido que hacerlas nuevamente repararlas. Hasta la fecha se ha producido poco más del 60% del plan. El aprovechamiento de la jornada laboral y de las capacidades de la maquinaria agrícola es vital. El presidente del gobierno en la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, informó cómo se comportan los principales indicadores de la economía. Destacó la ubicación de las ventas y de la circulación mercantil por encima de lo proyectado. Holguín alcanza un superávit de más de 55 millones de pesos. Las utilidades son favorables, pero algunas entidades sobrecumplen de manera excesiva, lo cual denota una deficiente planificación. A las puertas de otro primero de mayo, Torres Siríbar convocó a participar en el desfile con entusiasmo junto a la revolución, cuando la realidad internacional merece un llamado a la paz. Desde Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes, ya estamos en línea para ofrecerles la ampliación de los principales titulares que publican nuestros medios de prensa en la Internet. Iniciamos nuestro recorrido por la portada digital del diario Granma, que denuncia las injerencias y patrañas de la OEA y Estados Unidos que alcanzaron el máximo nivel durante las jornadas oficiales de la Cumbre de las Américas. Más de 28.000 usuarios de Twitter compartieron mensajes sobre el evento, muchos en solidaridad con Cuba. El diario Granma invita a repasar la respuesta a preguntas frecuentes sobre lo que sucedió con Cuba en Perú durante el desarrollo de la Cumbre. Y continuamos en el portal digital de Granma. Publica el discurso pronunciado por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en la sesión plenaria del conclave y exalta que Cuba no desea la confrontación, pero no cedrá un minuto en sus principios. Ahora nos vamos al portal digital de la emisora nacional Radio Rebelde. El Consejo de Estado de la República de Cuba en uso de las facultades que le están conferidas acordó dar inicio a la sesión constitutiva de la Asamblea de la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el miércoles 18 de abril de 2018 a las 9 de la mañana en el Palacio de Convenciones de La Habana. Esta decisión se adopta para facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia. En otro orden informativo, el semanario ahora en su versión digital da a conocer que la joven Angelis Ricardo Proenza fue elegida como única delegada directa de la provincia Holguín al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución por celebrarse en septiembre próximo. Angelis Ricardo es vecina del Consejo Popular del Naranjal del municipio de Mayarí. Y como siempre terminamos con una curiosidad. En la Internet está disponible un sitio a través del cual se puede acceder a la solicitud de una exótica merienda. La idea proviene de dos estudiantes en la especialidad de administración de empresas que han logrado patentar la primera marca de insectos comestibles bañados en chocolate. Se puede disfrutar de escorpiones con chocolate negro, gusanos con chocolate con leche y saltamontes con chocolate blanco. Terminan así las informaciones en línea. Gracias por su amable atención y muy buenas tardes. Las buenas tardes también para ti. Poco apetecible, ¿verdad? La merienda. Y en este horario mucho menos. Gracias, Julio. Continuamos con más informaciones. El miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Holguín, Luis Antonio Torres Iribar, acompañado por Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, inauguraron el molino de procesamiento de áridos, polvo de piedra y granito y recorrieron obras sociales aquí en el municipio Cabecera. Hasta el molino de piedra del Consejo Popular de Pedernales en la ciudad Cabecera de la provincia llegó el miembro del Comité Central y primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, Luis Antonio Torres Iribar, con el interés de inaugurar esta obra vital para inversiones que requieren materiales de la construcción. El procesamiento de áridos, polvo de piedra y granito responde a necesidades del territorio como nunca antes por consejos populares. La puesta en marcha demostró el quehacer de sus 16 trabajadores, quienes en un año y tres meses laboraron en el montaje del molino. En la zona donde se levanta el tanque de pedernales con capacidad para 8.000 metros cúbicos de agua, la comitiva dialogó con los obreros acerca del bien que reportará en la parte industrial y sur de la ciudad cuando concluya su construcción en octubre de 2018. En Holguín constantemente se chequean inversiones, entregan transportes de beneficio social y otras como la reparación de la potabilizadora, adquiere la dimensión que merece una obra relacionada con la calidad del agua. Como otras jornadas, la mañana del sábado en Holguín devino tiempo de compromiso y motivaciones. En conversación con esta periodista, el primer secretario del partido en la provincia se refirió a numerosos temas de actualidad nacional e internacional imprescindibles en los días que vivimos. preparándonos para hacer cada día mejor y posible la vida para nuestro pueblo. Así iremos a la Asamblea Nacional del Poder Popular el día 19, justamente el día que le dimos la contundente derrota al imperio y así iremos también el primero de mayo bajo esa consigna que es un principio unidad, compromiso y victoria. Desde Holguín, Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, Holguineros. Aisladas lluvias ayer en nuestra provincia por calentamiento, los totales más significativos aquí en el municipio Cabecera, en el complejo Holguín de recursos hidráulicos 43 milímetros, 37 milímetros en Mayarí, 32 en Barajabo y Marcané y 28.5 en Arroyo Seco. En el resto de los puntos donde llovió, bueno, pues los totales fueron inferiores y esta lluvia fue por calentamiento. Veamos ahora la imagen de satélite. Miren, el sistema frontal está en el centro del país, moviéndose muy lentamente, estaba aproximándose a la provincia Ciego de Ávila, está disipado en su porción sur, no tiene esa fortaleza en niveles altos de la atmósfera, por lo tanto, su movimiento lo va a llevar a nuestra provincia al final de la noche y en la próxima madrugada debe transitar por nuestro territorio y el cambio de tiempo debe ser ligero. Por esto, vamos a pronosticar en la tarde de hoy cielo parcialmente nublado, se nublará en el centro sur, en toda la montaña, con aislada actividad de lluvias y tormentas eléctricas hasta el anochecer. Ya en la noche debe haber cielo parcialmente nublado y nublado con chubascos y lluvias asociados al tránsito del sistema frontal que se estacionará en el paso de los vientos. Las temperaturas, calor en la tarde, 34, 33 grados en el sur de la provincia, 28, 29 para la costa, igual temperatura para la zona montañosa y en la noche, bueno, pues el régimen térmico entre 22, 24 grados Celsius y el viento variable débil al final de la tarde se impondrá de región norte con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y tendremos condición de oleadas en todo el litoral o linero con peligro para embarcaciones pequeñas. Así estará el tiempo, amigos, continuemos en primer plano. Jefes, oficiales y trabajadores civiles de la defensa celebraron este domingo el aniversario 18 de la fundación de la región militar Holguin. En el acto y ceremonia por la efeméride se ratificó el compromiso con la obra de la revolución y la defensa del territorio. Desde su constitución hace 18 años la región militar Holguin contribuyó a fortalecer la capacidad e invulnerabilidad combativa de este territorio oriental. Oficiales y trabajadores civiles de la defensa celebraron el aniversario con la convicción de continuar defendiendo los logros de la revolución. Al acto y ceremonia militar por la efeméride asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, jefes, oficiales y dirigentes de las organizaciones políticas y de masas. La felicitación del jefe del mando, el general de brigada Roberto Reyes Laó, llegó a todos los presentes. En la solemnidad del momento se entregaron las medallas por el servicio ejemplar de las FARC y combatiente de la producción y la defensa a oficiales y trabajadores destacados en el cumplimiento de sus misiones. Otros con similares méritos recibieron reconocimientos. El Buró Provincial del Partido y la Asamblea Provincial del Poder Popular de manos de sus máximos representantes Luis Antonio Torres y Julio César Estupiñán Rodríguez entregaron un reconocimiento especial al mando. En las palabras centrales, el coronel Rafael Carballos Zaniego, jefe del organismo político de la región militar, exaltó los resultados en la preparación de cuadros oficiales y reservistas y el cumplimiento de sus tareas así como la importancia de su accionar frente a la subversión en el actual contexto nacional. Fue el compromiso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que en Holguín aseguran con paso firme el bienestar del país. Iván Romero y Aliuban Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Inmediatamente seguimos nuestro encuentro de este lunes en primer plano y lo hacemos con la actualidad deportiva. Las buenas tardes para Roberto Carlos Rodríguez. Las buenas tardes para ti, Maite, buenas tardes amigos. Luego de dos abrumadoras derrotas, la primera por knockout de 17 anotaciones por 7 y luego 9 anotaciones por 2, el equipo de Holguín apeló a su picheo y bateo oportuno para emparejar la serie ante el potente equipo de Santiago de Cuba con marcadores de 6 carreras por 1 y 7 anotaciones por 5. En la primera victoria, el protagonismo monticular fue compartido entre el ganador Yadier Rodríguez con 5 entradas de faena en las que solo permitió 2 sencillos y una limpia y el salvador Rafael Sánchez sin hits ni carreras en 4 capítulos. Ambos lanzadores repartieron a partes iguales 10 ponches. En el segundo triunfo holguinero el pasado sábado el excelente relevo de Jesús Enrique Pérez fue protagonista capaz de retirar a los primeros 14 bateadores enfrentados. Trabajó 5 entradas y 2 tercios sin permitir carreras con solo 2 sencillos tolerados 7 ponches sin regalar boletos. En este último partido llevaron la voz cantante a la ofensiva Yaciel González de 4-2 con su tercer home run y 3 empujadas Noel González de 3-2 un biangular Iván Prieto con un Tubey en 2 turnos y una empujada y Denis González con 3 remolques incluyendo las 2 que rompieron el empate a 5 carreras en el octavo episodio. La ofensiva resulta el departamento más destacado de Holguín en la actual serie sub-23 con averaje colectivo de 266 octavo en la lead 6 honrones son terceros y 58 impulsadas en el sexto escaño. El piche Holguinero sigue la saga con un promedio de carreras limpias de 5,14 décimo terceros y averaje de 291 décimo cuarto entre 16 equipos. La defensa constituye el punto más débil en la formación de casa pues 26 errores en 12 partidos lo colocan en el décimo cuarto escalón de la serie con averaje de 948. La zona oriental presenta la siguiente tabla de posiciones Granma con 10 victorias y 2 derrotas Santiago de Cuba aparece con 8 y 4 a 2 Ciego de Ávila y Santi Espíritus con 7 y 5 a 3 Las Tunas 6 y 6 a 4 Camagüey y Holguín con 4 éxitos y 8 descalabros están a 6 juegos y Guantánamo con solo 2 victorias y 10 derrotas a 8. Luego de una semana de receso la serie nacional de Béisbol Sub-23 se reanudará el próximo día 23 cuando Holguín visitará Ciego de Ávila para luego retornar a casa para recibir a las escuadras de Santi Espíritus y Camagüey y con sus respectivos segundos lugares Yuleidis Laó y Lisandra Gómez ambos de la provincia de Holguín fueron los cubanos mejores ubicados en la primera edición de la media maratón de Varadero entre los hombres Laó marcó tiempo de 1 hora 10 minutos y 6 segundos superado por el keniano Timothy Kiplagat con 1.03.53 que se convirtió en el primer campeón del evento que arrancó con 500 corredores en las arenas exteriores del hotel Meliá Varadero y meta en el centro comercial Ikakos Entre las mujeres la mejor desempeño fue el etíope Enasnesh Tirusef con marca de 1.20.36 seguida por la holguinera Lisandra Gómez que cronómetro 1 hora 27 minutos y 44 segundos y bien amigos estamos llegando al final de los deportes pero recuerden que hoy desde las 5 estaremos con lente deportivo ahora continuamos en primer plano Gracias Roberto las buenas tardes para ti y retomamos en primer plano el tema de concientizar la importancia de la protección al consumidor el siguiente reporte desde Ejibaravisión dirige una nueva mirada a este problema de nuestra cotidianidad Las campañas de comunicación han defendido en no pocas veces el buen trato a los usuarios clientes o consumidores algo que en estos tiempos parece estar en peligro de extinción que si falta menudo para un vuelto la pesa se equivoca a favor del vendedor la información brindada es incorrecta y lo hace de mala gana ejemplos sobran para describir situaciones que dañan la satisfacción en el arte de los servicios públicos el consumidor que se siente inconforme nadie usa una pesa que existe aquí en la unidad para la inconformidad nadie la gente hace su criterio en la calle pero si aquí tenemos una pesa de repesaje es aquí donde ellos deben comunicarse y dirigirse al administrador y llamarlo ellos enseguida atienden al consumidor realmente se sabe que en muchos lugares hay problemas con eso que te echan menos de lo que de eso falta que no que eso yo realmente nunca lo he tenido porque yo nunca voy a la pesa tanto las instituciones estatales como el sector privado tienen el deber de velar por una eficiente protección al consumidor las normas vigentes que regulan y exigen su cumplimiento están a cargo del ministerio del comercio interior nosotros trabajamos con las disposiciones legales establecidas o sea en materia de aprecio que es la que están ventilando en este momento no obstante eso en los lugares como los mercados ideales hay pesas de comprobación donde el cliente según lo que se le cobra él puede pesar allí y comprobar su en caso de que haya una alteración de que haya una afectación al consumidor o usuario él está en la oficina nuestra y está el número de teléfono nuestro el 86 el 84 o 4 183 puede llamar o puede contactar directamente mediante una queja y entonces nosotros acudimos allá y le damos el tratamiento usted tiene una oficina de atención a la población si en la oficina está el departamento de atención a la población bueno hace unos meses se hablaba de los famosos precios topados en la feria agropecuaria por ejemplo cuando se se efectúa no se desarrolla en los sábados en cuanto a eso el contrapropismo también está a tono con estos precios se respetan también los precios en la feria agropecuaria bueno prácticamente en la feria se respetan mientras estén los inspectores porque se sabe que si no está el inspector la persona que vende siempre trata de alterar el precio pero la población debe de conocer y cuando estos casos se dan en instituciones estatales que es mucho más lamentable bueno cuando suceda en la institución estatal se le impone el decreto 227 artículo 1 inciso B una afectación al consumidor una afectación al cliente y no obstante eso además de la multa esa persona que cometa tal violación tiene una medida disciplinaria por parte de su empresa en la constitución de la república de cuba se recogen una serie de disposiciones presentadas con la intención de proteger a la población en este sentido el artículo 63 plantea que todo ciudadano tiene derecho a dirigir sus quejas y peticiones a las autoridades y recibir la atención o respuestas pendientes en el plazo adecuado conforme a la ley por ello cuanto más preparados estemos podremos exigir mejor desde Jibarolquín Carlos Vicedo y Fernando Valles III Sistema Informativo de la Televisión Cubana Acuaducto Municipal informa del calendario de distribución de agua para el día de hoy por el sistema norte Camarones hasta por la tarde cuando entrarán Distrito Lenin y Periche en la noche Cuncuní y se mantiene el Hospital Lenin por el sistema este Agramonte en horas de la noche entrarán Freses 2 y Aricochea se mantienen el Lácteo y los hospitales pediátrico y clínico quirúrgico el sistema sur está detenido por trabajos en la planta de Pedernales cuando se restablezca entrará Pueblo Nuevo y se mantiene el Cárnico el ciclo de abasto está en un promedio de 14 días por el norte 15 por el sur y 14 en el este Terminal de Ferrocarril el 31 Solguín llega a las 3 y 25 y Olguín Antilla sale a las 4 y 20 de la tarde el Guantánamolguín llega a las 12 y 20 y retorna a las 2 de la tarde y casi casi en el cierre de hoy pues nos vamos con las informaciones culturales la periodista Ayadiani Rojas nos acompaña buenas tardes y muchas felicidades gracias este fin de semana se entregó en la ciudad de Olguín el premio Celestino de Cuento en su decimonovena edición auspiciado por Ediciones La Luz y el Centro del Libro y la Literatura el certamen es uno de los más importantes para destacar la obra de los jóvenes escritores de la isla La joven camagüayana Marta Acosta Álvarez fue la ganadora del premio Celestino de Cuento en su decimonovena edición por su libro 40 días y 40 noches El jurado integrado por los escritores Nelton Pérez Joandra Santana y José Luis García escogieron el texto entre 20 obras en concurso de notable calidad según señalaron Es un premio que cualquier joven en este país desea creo que Ediciones La Luz se ha convertido en una de las mejores editoriales del país y es un sueño entrañable porque además hace un trabajo precioso y todos buscan La Luz todos sueñan con tener unos sustitutos en esta hermosa empresa que se ha convertido en la editorial Además de la publicación de su libro por la joven editorial Olguinera Marta recibió un original del pintor Cosme Provenza de manos del propio artista La ocasión fue propicia también para que la sociedad cultural José Martí entregara su más alta distinción la utilidad de la virtud a Cosme quien ha sido declarado como maestro de juventudes La tarde contó además con la presentación de Nube Oscura alrededor de la cabeza del joven escritor Julián Marcel merecedor del Celestino en 2016 Desde Olguinya Dianni Rojas Sistema Informativo de la Televisión Cubana Y desde este miércoles 18 y hasta el día 20 se desarrollará el festival de la canción infantil La Ronda del Pintorcillo que tendrá como escenario el Club Variáis Veamos los detalles con Grisel Velázquez directora de la compañía Ronda de los Sueños Este festival se están presentando 16 obras en competencia que están divididas en los dos primeros días es decir el primer día compiten 8 obras el invitado de ese día para celebrar también el espectáculo está el grupo Los Rófer el segundo día las otras 8 obras y están invitados el grupo Palabras al Viento el tercer día es el día ya de las premiaciones donde se van a dar el gran premio primero, segundo tercer lugar las menciones el premio al arreglo y al premio de la popularidad que eso lo emite el público presente va a ser de 6 a 7 de la noche las entradas solo van a ser a los padres es decir los niños va a ser gratis felizmente pudimos tener esa grata noticia y va a ser un gran festival donde yo pienso que la canción infantil en ese momento va a ser lo más importante porque son los autores en este caso los que son premiados en el festival y en el día de ayer el proyecto de narración oral Palabras al Viento celebró 14 años de creado con un espectáculo en su sede en la casita del cuento que también cumplió 10 años de fundada el proyecto cuenta con gran aceptación por parte del público holguinero en especial de los más pequeños y ha sido reconocido en varias ocasiones con el premio de la ciudad y recientemente obtuvo el premio Juglar 2018 espere en próximas emisiones un reporte especial a propósito del aniversario de este proyecto ya antes de finalizar me despido con un reporte de la periodista Claudia Maracruz por la culminación del festival de la televisión holguinera en Holguín muchas buenas tardes El festival de la televisión holguinera Quien Bien TV cerró las puertas de la presente edición con la gala por el aniversario 32 de Telecristal La jornada de clausura finalizó con la entrega de premios en diferentes apartados propios del medio audiovisual y en ellas resultaron laureados un conjunto de periodistas realizadores y artistas por obras de todo un año de trabajo Entre ellos recibió el reconocimiento a la mejor revista informativa en primer plano del realizador Salvador Echavarría mientras que el premio al mejor reportaje fue compartido entre el silencio de un pintor de la periodista Marel González y la verdadera historia del funesto ataque de un tiburón de Agdiel Bermúdez En otras categorías informativas fueron premiados los periodistas Yudianni González Lisagne Hidalgo Iván Romero y Jordanis Rodríguez Además en los diversos géneros de programación variada fueron galardonados los programas Visor por Dentro Testigos de los Tiempos y Para Tocar el Cielo mientras que el campesino rumores de la campiña se alzó con el premio de la popularidad Por su parte los telecentros municipales Jibaravisión y Moa TV se llevaron a casa lauros en las categorías de ficción animado noticiero y promociones y mensajes El conjunto de los programas premiados son obra de todo un equipo de realizadores y personal técnico que cada uno desde sus especialidades contribuye para llevar una puesta en pantalla con la calidad requerida para los televidentes Por ello los premios en fotografía para Rafael Oramas y Edi de la Pera en edición Alexis Barredo y Elvira Peña guión a Vivian García y César Hidalgo y dirección a Omar Pupo De esta manera el festival Quien Bien TV fue como cada año el espacio ideal para mirar el audiovisual desde dentro y proyectar la realización de una televisión más cercana a los públicos y a la realidad social Desde Holguín Claudia Maracruz Sistema Informativo de la Televisión Cubana Pues muchísimas felicidades nuevamente para todos los premiados y gracias a la periodista Yadi por el segmento de informaciones culturales Y al cierre conocimos que en conmemoración al aniversario 57 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana el día del miliciano y el nacimiento del Partido Comunista de Cuba 125 combatientes internacionalistas fueron condecorados hoy en Holguín con la medalla 60 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Más detalles en Noticias al Cierre hoy a las 6 y 15 La invitación ya está hecha Gracias por acompañarnos Buenas tardes para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!